¿A dónde? ¿Adentro? ¿A dónde? Ahí está el nuevo miembro de la familia Guerra, el cachetón Pancaleta. Tiene hambre. ¿Cómo se llama? Maiko. 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 Está llorando. Ponle aquí, que está llorando. Y la espalda la tiene como... ¿Cuál se da? ¿Ah? ¡Ay! 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 ¿Está vomitando? Sí, es cierto ¿Vieron al bebé? ¿Cuánto lo vieron? En la mañana ¿En la mañana? ¿Más? ¿Quién más? ¿Y cómo estaba el bebé? Era respirando rápido ¿Respirando rápido? ¿Por eso se lo llevaron a dónde? ¿Cuándo sale bien el bebé a la casa? Yo no sé ¿No sabe? No, solo mami sabe Y el bebé es cachetón, así como Willy Pero tú cogiste el bebé, se lo cogieron más tarde ¿Y James? ¿Deja James? James ¿Y viste al bebé? No ¿Sí? No, mentiroso, él no vio al bebé ¿Él no lo vio? No ¿Por qué? ¿Por qué? Por eso me llevaron a otro lugar ¿No viste al bebé James? No ¿Lo viste? Él vio al bebé ¿Él vio al otro bebé? Ajá ¿Y por qué no vio al bebé? Por eso me llevaron más tarde en la noche ¿Sí? Entonces James no ha visto a Michael Michael Y a caray ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que dice James? ¿Qué? Dígame Dijo Ese es el chino pancaleta Ajá Y este es el gordo Willy Oye, no me llamo el gordo Sí Son gordos también La hace panza, papá ¿Ponete el perfil? Sí, si te pones el perfil Se va a hacer una P A ver, ponete el perfil ahí, a ver Mostrarnos la panza, pues A ver, te tenés que parar ahí La panza Cámara, acción, ya Dale Dale Levantate la camisa Dale, 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 dale Dale De perfil De perfil A ver, a ver Quiero ver la panza Levantate la camisa Y te pones el perfil Dale, dale, dale Dale Sin pena Ahí, así quédate De perfil Viendo para mi closet Levanta la camisa Viejo Tiene camisa Viejo Y Jane ¿La panza tuya? Placa Flaco Burro No, no tienes panza, Jane No, no me interesa No, Jane, deja la basura Quiero ver la basura Tiene germs De tho El gordo Pancaletas No molesten Como podrán ver, ahí está mi cuadro Uno de mis cuadros Aquí está en el cuadro feo Robeta Ahí está la robertita ¿Qué es eso? Si me meten la mano, ya no sigo más ¿Qué es eso? Ok, entrevista, ¿qué le pareció el bebé hoy? ¿Lo vio? ¿Y qué le pareció? ¿A quién se parece el bebé? Como yo ¿Bebé? James, ¿a quién se parece el bebé? ¿A quién se parece el bebé? Yo ¿Por qué? Para ellos ¿Por qué es cachetón? Te han vuelto una cabeza Mía Sí La patada Y es chino, pancaleta, como este que está aquí Yo di Yo di una patada en la barriga Y ¿Qué viene? Yo di una patada en la barriga La papi Sí ¿Aló? 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 ¿Everybody home? Caleta, no moleste Está con pena, según él Dale, hablen Ah, ¿qué tú quieres saber? Au Viejo Viejo ¿Tú no es viejo? Ah Yo soy Más o menos Aprender pipi ¿Tú no es que te aprender pipi? Ah 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 No 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 Oye, después de cumpleaños de ganas Oye, mirenla que linda que está Ah Ah Mira aquí, linda A ver, ¿modelás para allá? No ¿Cuántas fotos te tomaste? Sí No Incontables ¿Y qué? Incontables Incontables Sí Uy Ya está cansada O sea, es una madre de la famosa Mira 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 Mira